Hola a todos, soy Berlinda. Hoy vamos a hacer huevos de té de Coca-Cola. Los materiales son... Hola a todos, soy Berlinda. Hoy vamos a hacer huevos de té de Coca-Cola. Los materiales son... 15 huevos cocinados. 400 mililitros de Coca-Cola. 120 gramos de hoja de té. 100 mililitros de salsa de soya. 20 gramos de sal. Un litro media de agua. 3 gramos de canela. 3 gramos de comino. 1 pieza de anis estrellado. 2 piezas de hoja de raude. Primero, rompa el huevo suavemente la cáscara. Segundo, pon el huevo en la olla y abierta la Coca-Cola. 2 piezas de soya. 3 piezas de soya. 3 piezas de soya. Coloque todos los demás materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!